...el morterense Gustavo Prato, teníamos información que durante este fin de semana, sobre todo el viernes, en principio han identificado a una persona de 72 años. Sí, es así, el viernes se identificó la persona, se evaluó la situación respecto a la prueba recolectada en el expediente y se ordenó la detención del mismo, estaba en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Bien. ¿Esta persona oficia como camionero de transporte de haciendas? ¿De qué? Estamos realizando averiguaciones respecto de la actividad de él, la identificación del camión, la identificación del supuesto conductor, la identificación del participado en el hecho, con una precisión suficiente como para ordenar la imputación y la detención. En la etapa inicial esta debemos esperar algunas precisiones más que irán surgiendo con los días. Doctor, me imagino que en un hecho así se manejan varias hipótesis y que seguramente hay alguna que debe tener más fuerza que la otra. Teniendo en cuenta la intensa niebla que había esa jornada, ¿cómo se habría dado la mecánica del accidente? Tenemos que ver, porque primero tenemos que tomar la declaración a él, a ver si va a declarar y explicar cómo habría sido lo que ocurrió en el caso que decida declarar. Si decida no declarar, estaremos las pruebas que resulten y de acuerdo a eso sacaremos las conclusiones. En principio, lo que nosotros tenemos y por lo cual lo imputamos y ordenamos la detención es un giro, sea de ingreso o sea de retorno, a la ruta por la calzada contraria a la que, digamos, del lado que estaba el camión, no sé si me explico. Sí. O entra en la ruta a la calzada de la mano contraria a la que estaba, o quien en U. Pero al ser el impacto lateral en el camión, de acuerdo a cómo quedaron los vehículos y los rastros que encontramos en el lugar, estimamos que esta es la mecánica, pero repito, esto lo verificaremos una vez que lo tomemos declaración y sepamos qué es lo que dice el imputado en su derecho de defensa respecto a lo que habría ocurrido, si es algo que tiene algo que decirnos. Esta persona, como decíamos, tiene 72 años, ¿se está averiguando si además tiene algún antecedente en otro siniestro vial? No, no, estaba averiguando obviamente todos los antecedentes que hacen a la administración de su situación procesal, pero no tengo constancia de otro accidente, hay algún rumor al respecto, pero no me posee el cohecho sino hasta que se verifique lo que haya sido. Teniendo en cuenta el impacto, puede que, me explicaba algún camionero con experiencia, puede que él, si el camión está cargado, no haya sentido el impacto. ¿Se maneja esa hipótesis o con la magnitud del choque no? No, de momento no la tenemos por el lugar donde fue el impacto, que fue en el eje delantero del acoplado, donde ha habido aparentemente un desplazamiento del mismo a causa del impacto. O sea, una cosa es el choque de atrás en el paragolpe, un camión cargado con arena, y otra cosa es el impacto lateral, porque el impacto lateral se ve por el peso retrovisorio. Claro. ¿Y el camión ha sido secuestrado? El camión ha sido secuestrado, la persona está detenida, y veremos qué ocurre en las próximas horas. Fiscal Damián, un buen día, un gusto. Entonces, ¿tampoco se puede aseverar, fiscal, todavía, si se dio o no a la fuga? Lo que nosotros presumimos es que sí, porque el lugar del impacto es imposible que no lo haya visto. Entonces, no barajamos con los elementos que tenemos ahora, sin haber todavía ejercido el derecho de defensa en imputado, la posibilidad de que no haya visto, por eso se ordenó la detención. Bien. ¿Y cuándo declararía esta persona fiscal? Tenemos que coordinarlo con la defensa, porque todo este tema de la pandemia complica bastante los plazos por la modalidad de no presencial que es. Bien, doctor, ¿ha tomado algún testimonio, hubo algún testigo? Ha habido testigo, ha habido personas que han declarado, se han unido todos estos testimonios, se han analizado en conjunto, y fue lo que llevó a la resolución de la imputación y la detención. Bien. Doctor, ¿algo más que quiera agregar con respecto a este accidente? No, cuando tengamos más precisiones, sí, podría ser alguna conclusión más, pero no en este momento, donde todavía no le he dado la posibilidad de manifestar su versión de los hechos, cosa que corresponde hacer antes de emitir cualquier tipo de juicio de valor, ¿no? Bien. Doctor, en otro...